¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está, padre Justino? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, pero no tan bien como tu hija. Es que es difícil igualar la felicidad que se dibuja en tu rostro. Estás radiante, Valentina. No podría ser de otra forma. Estoy enamorada de Alonso, el hombre más maravilloso del mundo. Mira, te conozco desde niña y sé de tu nobleza y generosidad para con tu familia y tus semejantes. Me decías encontrar en tu camino a un hombre con las mismas virtudes. Deseo de todo corazón que en el hogar que juntos van a formar siempre reine la dicha. Padre, padre Justino, tiene una llamada del seminario. Diles que me reporto más tarde. No, no, pero el padre rector dice que es urgente. Disculpa un momento, Valentina. No, no se preocupe, ya es tardísimo. Ya me tengo que ir. Pero nos vemos aquí el sábado para el ensayo general. Ve con Dios, hija. Gracias. Hola. Ay, ¿no llegamos muy tarde? No, para nada. Y los regalos, los de los de Sábado. Ay, hay una mesa de este lado. Uy, hola, 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 hola. ¿Y la novia? ¿Eh? ¿Y la novia? Ya no ha llegado todo el día, pero ya no debe tardar. ¿Y su prima Ivana va a venir? Lo dudo, ¿eh? Hace tres horas que debía estar aquí, me dejó plantada con todo. Ay, ¿cómo crees? Sí, ni siquiera he llamado, pero pues... Lo importante es que venga Valentina, ¿no crees? Vamos a divertir. Quédate un poco más. Alonso, tú sabes que no puedo faltar a la despedida de soltera de tu prometida Valentina. No creo que importe si llegas un poco tarde. No. ¿O sí? Creo que no. Entonces, ¿te quedas? Por favor, tesoro. Ya déjame que debo vestirme. ¿Comemos mañana? Ya, por favor. Mira cómo está mi ropa. Voy a llegar hecho un desastre. No seas exagerada, cosita. Yo te veo muy bien. De verdad te gusto. ¿Todavía lo dudas? Como que Valentina ya se tardó, ¿no? Igual que su prima Ivana. Me imagino que llegan juntas, ¿no? Sí, seguramente. Qué bueno es esto. Avisa. Avisa, sí. Oye, aparte, te ves mejor que nunca. Enamoradita. ¡Esto es mi vida. ¡Bienvenida, Valentina! ¡Valentina! 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 Tienes que ser paciente, tesoro. Recuerda nuestro plan. Te casas con mi prima Valentina y al regreso de la luna de miel te divorcias. Y entonces obtendremos la mitad de su fortuna. Hasta entonces... seré tuya. Para siempre. Le daré su lecada a mi sobrina. Gracias, mía. Sí, gracias por llamar. Todos los invitados han confirmado su asistencia a la boda de mi sobrina Valentina. ¿Y cómo no? Si mi niña es muy querida. Gente que trata, le roba el corazón. Ha sido tan estudiosa y lleva años dedicada a su trabajo. Bendito Dios que al fin se dio tiempo para el amor. Así es, venita. Y podemos estar tranquilas porque mi sobrina se va a casar con un muchacho muy valioso. Eso sí. Desde que lo conoció es más alegre. Todo el tiempo se la pasa sonriendo. A cualquiera le cambia el carácter cuando uno se la mora. Ojalá mi hija pronto encuentre un amor igual. Ay, Dios la oiga. A ver si con eso se le mejora el humor a Ibanita. Porque desde que Valentina se comprometió con Alonso como que se le agrió el carácter. Son figuraciones tuyas, Benita. Porque Ivana está muy contenta de que Valentina se case. Y está disfrutando de los preparativos como si fueran los de su propia boda. ¡Oye! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja! Pero el castigo para el equipo perdedor es tomarse un shock. ¡Ay, Ivana! Pensé que ya no ibas a llegar. Ya ves, te equivocaste. ¡Hola! 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 ¡Ay, Ivana! ¿Pero dónde estabas? ¿Por ahí? ¿O a poco crees que solo tú tienes una vida sentimental activa? ¡Qué tramposa! No te quieres quedar atrás, ¿verdad? Y con un poco de suerte, tal vez muy pronto les dé la sorpresa de que me caso. ¡Hola! ¡Hola! Eso me daría muchísimo gusto. Gracias, yo lo sé. Esto es para ti. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Valentina y Alonso. ¡Ay, qué linda! Me encanta, Ivana. Es maravilloso. Quería darte algo muy especial. Algo que te demostrara mi cariño de hermanita. No tienes nada que demostrarme. Yo sé cuánto me quieres llevar. En el álbum habrá suficiente espacio para poner todas las fotos de tu boda y de tu luna de miel. Disfrútalo. Disfrútalo. Disfrútalo, Valentina. Porque eso es lo único que tendrás de Alonso Peña, Albert. Recuerdos. Solo recuerdos. Recuerdos. ¡Qué linda! ¡Gracias! Terreno de 15.000 metros frente al mar en Costa Alegre y Jalisco. La hacienda Los Cascabeles en Hidalgo. Una empresa de conservas alimenticias. Empacadora Los Cascabeles. No cabe duda que casarme con Valentina Villalba será un excelente negocio. Dime, Margarita. Lo busca el doctor Felipe Santibáñez. Que pase. Felipe, ¿qué haces aquí a esta hora? Aprovechando que termino mi guardia en el hospital, quise venir a verte porque... Necesito pedirte un favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te lo dirás? Es que este mes tuve gastos extras y... Le mandé dinero a mi hermana para las medicinas de mi papá y para unos estudios de mi mamá porque... Se le está subiendo la presión. ¿Cuánto quieres? Nada más lo necesario para invitar a comer a Ivana. ¿A quién? A Ivana, la prima de Valentina. Tú sabes que me encanta y para conquistarla, pues... Se me ocurrió invitarla a comer. Ay, Felipe, Felipe. ¿Cuándo te vas a convencer que esa mujer simplemente no te conviene? No, es para ti. Mira. Ay, gracias. Te pago el viernes. Sí, no te preocupes cuando quieras. Retomando nuestra plática, la verdad yo creo que... ...deberías buscarte otro tipo de mujer. Allí está Gabriela. Ese es el problema. Que la única que me interesa es Ivana. Pero por lo que se puede ver, ella no está interesada en ti. Bueno. Tampoco he tenido mucha suerte con las mujeres. No, no, no es cuestión de suerte. Es... Es cosa de saber tratarlas, de darles por su lado, de... Hablarles bonito. Halagarlas con detalles. Sí, pero para eso se necesita dinero. Y la mayor parte de mi sueldo es para mantener a mis padres enfermos y a mi hermana que los cuida. Felipe, ¿quién te manda haber escogido una carrera tan matada? Cuando se tiene vocación de médico, el trabajo no pesa. Lo haces hasta con gusto. Si tú lo dices... Luego te veo. Muchas gracias. Suerte. Venga. Oye. ¿Qué pasó? Mañana pasa al laboratorio por los resultados de los análisis prenupciales de Valentina y míos... ...y me los llevas a mi casa. Cuenta con eso. Pobre imbécil. Los hechos no están buenísimos, pero... ...llegó la hora de la diversión. ¡Pobre imbécil. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!